Este video llega gracias al destino que te trolea Que hay malditos degenerados como están Muchas gracias por venir a ver What The Fact Show Donde revisamos las cosas más raras, bizarras y ruffle amount más graciosas de toda la internet Y hoy día vamos a ver los videos más virales de toda la semana Me han estado enviando todos estos videos por el inbox de Instagram Y créanme que son muy graciosos Por ejemplo este video tiene más de 3 millones de vistas Y es sacado de la UFC Y se trata sobre este entrenador motivando a su luchadora Pero lo que tú tienes que hacer es prestar atención a este de aquí Mírale la cara, está como What the fuck? Holy shit the fuck nigga Por eso este video tiene más de 3 millones de vistas Tremendo humano y asustándose así solo por unos golpecitos Estos son de la UFC, aguantan de todo Hasta estos tremendos bitch laughs que le tiraron Ellos no son como los humanos comunes No sé por qué se tiene que sorprender tanto mi amigo este de JB en ATV Porque sí, claro, las personas normales no aguantan este tipo de golpes Como este otro video viral que tiene 2 millones de vistas esta semana I seriously have no idea What the fuck? ¿Se murió? ¿O se cagó? ¿Cómo esto puede tener 2 millones de vistas? No sé si le dolió o le gustó Me recuerda mucho a este video del niño del control remoto ¿Lo ves? Los dos son tremendos Gatorades Hay tantas cosas que pasan en este video que lo hacen súper viral Primero está el golpe, después el gemido y después el cacaroto Claramente todo lo que le gusta al internet Son unos morbosos Igual que al internet le gustan las placas ricas Y este video ha tenido más de un millón de vistas solo en un día Solo mira ¿Qué tal perver face? ¿Qué estás haciendo? Este video es genial porque la cara del perro es perfecta 10 de 10 Y la actuación de la chica es perfecta Y además está bien riquitix Así da uso terminar la semana Con 3 videos virales que tienen de todo Una reacción espectacular Hartos bitchlaps Un perro Y una flaca bien riquitix Chicos muchos me hicieron esta pregunta en mis encuestas de Instagram Si quiero tener un bebé Y claramente la respuesta es que no Nadie puede confiar en un bebé en este mundo Los bebés son súper impredecibles Y no saben qué están haciendo en este mundo Hasta para grabar su primer tiktok No puedes confiar en ellos Es el primer tiktok de este humano en la tierra Y lo primero que haces es mandar a todos a la r*** Seguro saben que viene este mundo solo a joder Si porque lo hacen por 5 años Por favor no tengan uno de estos Además que recién aprenden a hacer cosas Y comen lo que encuentren en el piso Como este Ah fuck Parece ese niño del meme Mira como se retorza la cara al morder ese limón Parece sacado de una película de terror ¿Cómo les puede gustar esto? Por lo menos a mí me aterra Los bebés paran haciendo caras horribles Porque no saben reaccionar a este mundo Como este otro Parece que se fumó un chorro entero de crack cocaine Mira esa cara de hipnotizado Drogado, asustado y sorprendido Todo por ver un maldito perro Te digo aléjate de los bebés No quieres uno Hazme caso Bueno chicos Este video tiene que ser uno de los más raros De toda esta semana Y nos llega desde un Brasil Si, los brazucas se están poniendo bien raros Ya al nivel de Japón y de Rusia Y no te voy a decir ningún spoiler Solo mira por ti mismo Este video tiene que ser uno de los más raros Este video tiene que ser uno de los más raros Sé que tenía hambre ese brazucas ¿Cómo te vas a comer un maldito ladrillo de concreto? ¿Quién es un gorón? Y todavía le echan salsa picante Y le dicen que siga comiendo Te digo que estos brasileiros Están al nivel de los rusos o de los japoneses Están haciendo cosas demasiado raras Y no Claramente no te recomiendo comer un ladrillo de concreto O comer cualquier estupidez Solo para hacer un video en redes sociales Por favor, no repitan nada de lo que ven en el internet Es solo un consejo Pero lo que sí puedes hacer Es responder la pregunta de la semana que está debajo En los comentarios de este video Como siempre, yo soy Mox Bitchlap a ese botón de me gusta Powerslap a ese botón de suscribirse Y nos vemos este miércoles en What The Fact Show Así que díganme, malditos degenerados ¿Contra qué te vas a vacunar? Muchas gracias por ver este video de What The Fact Show Tenemos más videos espectaculares por acá Vayan a darle click Como les dije Nos vemos este miércoles de nuevo Los miércoles de What The Fact Show Dale me gusta, suscríbete Y si no lo sabes Ahora Lo sabes